Es el barrio tradicional de Jalitic en la capital veracruzana. En esta época decembrina luce uno de los nacimientos más antiguos de Jalapa. Es parte de una tradición que ha pasado de generación en generación. Entre luces, pastores, borregos y reyes magos, proporcionados por los propios vecinos, este nacimiento está compuesto por más de 200 figuras. Este borrego que tengo en mis manos tiene alrededor de 50 años y forma parte de uno de los nacimientos más antiguos de Jalapa. Así luce el barrio de Jalitic con su nacimiento. El próximo 24 de diciembre se acostará el niño Jesús en su pesebre, continuando con una tradición muy arraigada en Jalapa. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.